Era un sueño, Luis. No sé si te diste cuenta, Lizy. No sé, la parte final me descontocó. No, no, no. Esa final no es un sueño. No, no, esa no. No sé qué es, tampoco sé qué es, pero... Yo le decía a los chicos que hay como una teoría muy fuerte, que yo me siento parecido, que es como una reinterpretación de la Biblia lo que encuentra la película. Entonces, si vos te vas fijando y vas haciendo paralelismos, puede ser totalmente cierto que sea así. De hecho, no te vas a pensar, el primer que Javier Bardem, es el tipo de la casa, vendría a ser de Dios. Y si a partir de ahí, los eslabones medio que se llenan solos. Tenés al viejito de Westworld, que puede ser a él, la otra puede ser Eva, y así, y así, y así. La cuestión es... La cuestión es, ¿qué papel juega? El cozo es el cristal, podría ser la manzana, entonces. ¿Cómo, cómo? Es así como decís vos, el cozo es el cristal, que rompe, que rompe la mitad, la mitad de la película. ¿Podría ser la manzana? Bueno, exactamente. Exactamente. Ahora, hay una pregunta. ¿Qué rol ocupa Jennifer Lawrence? ¿Para usted? Y siguiendo esa interpretación sería María. Pero bueno. Pero teniendo en cuenta que... Mirá, acá es cuando se eleva, ¿no? Acá empieza Jennifer Lawrence, pero si vamos más para atrás, vamos a ver que la que se quema primero no es ella, es como otra mujer. Claro. Entonces, ¿qué hay? De hecho, la que se levanta al final tampoco es ella. Es otra mina. Bueno, entonces... La teoría de María creo que es un... Creo que no corre. A mí personalmente. Puede ser, ¿eh? No digo que no. Julia y ella es Juana de Arco. Juana de Arco. Bueno, esa claramente no es y la del final tampoco. Lo que se dice es que representa a la madre naturaleza. A ver. ¿Quién? Jennifer Lawrence. Por eso tiene esta relación con la casa, ¿no? Porque la casa vos ves cómo la van haciendo mierda. Claro, sí. De gente que entra por todos lados y se destruye y puede ser como que están destruyendo la madre naturaleza o la tierra o el mundo o lo que sé. Sí, sí, tiene sentido. Sí. ¿Por qué se puede decir esto de...? ¿Eso puede ser la...? ¿Eso puede ser entonces la madre naturaleza y la casa vos ves del planeta? Claro, sí, sí. De hecho, si te puedes pensar si ponemos como ejemplo que ese diamante medio extraño es la manzana que... Cada uno de esos corazones sale de otra madre naturaleza, por decirlo. Claro. Como que confirma esto de que hay un vínculo... No sé si exactamente es madre naturaleza como término, pero sí este vínculo con la tierra y plata. También supongo que por eso es madre, más allá de que después se come el pibe, ¿no? Bueno, eso es lo que... Eso es lo que dijo Lauti. Bueno, vos fuiste Lauti y te dijo que tenía como una relación muy fuerte con la casa. Con la casa, sí. Bueno, lo dijo Lauti. Si es así, es así como es con Lauti y calza perfecto lo que decís vos también. Sí. Aparte, a mí hay algo... Primero, ¿Qué es lo del fuego? ¿Qué es eso del fuego? ¿Qué es lo del fuego? ¿Quién es la que se despierta? ¿Qué es eso? Bueno, si uno se pone a ver cómo en esta oportunidad cuando hay un quilombo por todos lados es como que pasan diferentes estadios de la sociedad, ¿no? O sea, tenés guerras, tenés como cultos. Cuando están, viste ahí, que pasan los monjes del señor Benz, el padre de la casa, como que, no sé, monjes, es como que son todos los pasos de la sociedad que nuevamente como que fracasaron. Entonces, es como otro intento de que todo salga bien. Y sin embargo, vos ves cómo termina todo dos veces por lo menos. Sí. Que no, que no termina mal. Y bueno, acá, esto me parece bastante bueno, que es que, viste, le decía lo de los personajes, de los primeros cinco minutos, de cómo se los presenta, qué sé yo. Esta, viste, que se levanta como que no entiende nada, pero sin embargo como que todo es de ella, ¿no? Tengo un arraigo con esas cosas. como si fuese nueva, ¿no? Es un término súper antiguo, esto de impoluto, no sé, virgen. Y bueno, empieza como termina. Es todo un círculo que el tipo nos dice, mirá, están haciendo mierda el planeta cada vez que pueden y va a explotar todo el carajo una y otra vez. Claro, sí. A mí la verdad que esta segunda vez me gustó muchísimo más la parte así del caos, porque la primera vez que la vi está todavía medio como y son de mierdas ahí los dos estos. Pero es... Sí, es que aparece cada vez más gente y no se entiende nada, tipo, es como muy... Y la parte del... del... me pareció horrible, tipo, me revolvió todo. Bueno, también estaría uno para pensar, digamos, qué significa el pie, porque ya están todos los cabos sueltos el resto. Mirá, si vos lo tomamos de lo que decís vos de esa teoría de la Biblia, entonces, toda la gente esa representa a los fieles, no sé, que comen el cuerpo de Cristo, toman el cuerpo de Cristo, no sé, dices, ¿sí? Puede ser, no, 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 yo no manejo muy bien los términos. No, no sé, por eso, no, yo tampoco, por eso, no sé si es comer o beber, beber, dice. Yo no sé si es Cristo, ponele, o si es como una representación de que esa es la primera semilla de la Tierra, ¿ves? No sé si me explico bien, es como una medio falopa, medio rara. El Génesis es la primera semilla de la Tierra, o no, no sé, ¿no es el Génesis la primera semilla de la Tierra? No sé, yo no lo sé. No, ese es el libro, pero, ese, sí, para mí es como que si Tomás que es el tipo de Dios, bueno, como que da todo al pueblo y el pueblo lo destruye. Yo voy por ahí más que, digamos, él deja, si es así como decís vos, él deja entrar a Danieva y a Danieva le detoran todos. Fíjate que después él es el que los corre o el que los echa, bueno, los dos. Incluso hay un momento que ahí sí o sea, pensando todo esto me parece muy estúpido que es cuando el chabón medio que dice hoy me duele el costado, ¿viste? Y esta teoría de la costilla de Dan. Ah, sí, mal, tenía un hueco ahí. Muy estúpido, pero bueno, o sea, son todas cosas que te... No, pero va cuadrando todo. Incluso hay diálogos en algunos momentos que como que te lo dicen claramente, no sé, yo soy, no sé cómo dicen, el enviado de la poesía o ellos escuchan mi palabra, ese tipo de cosas, ¿viste? Que es... Sí, Cuando se suena así medio raro, es que van por ahí. Y bueno, mismo, después en el momento hay... Nada, aparecen dos hermanos que se pelean. Bueno, ¿y los hermanos? Ahí los hermanos son Caín y Abel. Claro. Sí, sí, bueno, ves, ves que lo que todo tiene su... y vos, vas quedando todo junto, puede ser. Sí, bueno, y junto con toda esta teoría que para mí es tipo la que va, los distractores así más acérrimos del director este, confían en que lo que hace el tipo es hacer una película para defender la obra del artista. Porque acá también se junta esto de que el Chabonete es el escritor y la emoción por el tipo. yo prefiero quedarme con la Biblia sin dejar de lado que puede ser que también el tipo la haya metido todo esto del autor y demás. No sé, es... yo no entiendo por qué mucha gente no le gusta, o sea, no que no te guste, que la odies. Claro. ¿Esa teoría de la Biblia la venís en algún lado o se te ocurrió hoy? Mirá, la primera vez que la vi comentó después yo dije nada, no puede ser. Y como que, viste, siempre tuve la duda y ahora la puedo comprobar. Que para mí tipo 100%. Sí, sí, si la veis con esos ojos. O sea que quizás es como que está un confuso todo que... ¿Cómo, Licha? No, no. O sea, encaja todo, digamos, así como vamos hablando, pero no... No sé qué resultaría el final ese, cuando la chica se despierta. Igual va a empezar. Fallido y todo salga bien. La pregunta es, no sé, pasó exactamente lo mismo la vez anterior. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el inicio del problema? ¿Cómo lo cambias? eso, digamos, si siempre pasa lo mismo. en sí, yo creo que siempre se repite porque fíjate que cuando llega el viejo y todo, como que a él lo conocen y a la mina no la conocen, como que lo miran raro. Como que siempre es una mina distinta. Sí, yo no sé si, digamos, es como que el resto de los personajes se acuerda siempre que esto lo pienso ahora o que son como cómplices del tipo y hacen lo mismo otra vez sin pensar en, digamos, la chica que tiene presente, como decís vos, ¿no? Como que, mirá, es nueva esta. Claro. Pero es que puede ser, digo, por eso capaz que se manejan todos así, eso no lo había pensado. Yo dije, bueno, se resetea todo y el tipo se acuerda solo. Tendría más sentido si es que todo el mundo se resetea. Claro. Si tenés en cuenta la Biblia como decís vos, Tommy, el problema, si no me equivoco, o sea, supuestamente lo que dice la Biblia, no sé, lo que tengo atendido yo, es que el problema empieza cuando con la edad de mi Eva, son los primeros hombres, digamos, y acá el problema, o sea, empiezan a tener problemas cuando dejan entrar al personaje de él, de Harry, ¿no? de él, de Harry. Y después, bueno, después viene el actrígeno no sé cómo se llama. ¿Cómo? Michelle Pfeiffer, creo que. Ah, Michelle Pfeiffer, claro. Claro, sí, Michelle Pfeiffer. Esta es una cosa que yo sí que no entiendo. El polvito este amarillo, eso sí que... y eso que se toma, no sé qué. Yo al principio pensé que eso lo hacía que no alucine y que el resto era tipo alucinaciones que tenía y cuando estaba al final dije, uh, la está re flasheando porque dejó de tomar el polvo amarillo, pero después cuando llega al final realmente dije, ah, no. ¿No es el mismo polvo que le ponía en las paredes? Puede ser por el color, eso no lo... No, y el frasco, el frasco también es el mismo, de hecho tiene un montón de frascos iguales, cuando ella pinta la pared saca uno justamente amarillo, como el que se toma todos los días. Y de cualquier forma, o sea, ¿qué podría llegar a ser eso? Yo no sé qué puede llegar a ser. O sea, hubo una escena que la retrocedí y la voy a poner tres, cuatro veces porque pensé que era algo importante y después me parece que no fue nada importante, que es cuando el personaje que sería Dios, según la teoría, según la teoría que acogemos le está mostrando a él Harris el diamante. que aparece Jennifer Lawrence como que le dice algo de vos hiciste todo esto, lo reconstruiste, reconstruiste mi vida, una cosa así. Casi al principio es. Sí, la tracé, la rebobiné, la rebobiné, la rebobiné, el término, la tracé un montón de veces y pensé que ahí había algo muy importante, después me parece que no era nada importante. eso te llamó la atención porque vos como que sentiste que algo estaba, te estaban queriendo decir algo, porque dijiste mirá, esto puede ser importante. Me parecía que sí, pero yo pensé que la película iba a sonar para otro lado totalmente distinto. Pensé que el tipo iba a terminar siendo un... Al principio de la película sinceramente pensé que iba a ir totalmente para otro lado. Iba a ser más un thriller donde el tipo era, no sé, un asesino, una cosa así. La verdad que eso me gustó la película, me sorprendió en eso, me llevó totalmente para otro lado. Sí, depende, si esperabas que sea un asesino y te encontrás con los otros, te sorprende para mal. Sí, y ahora que Tommy dijo esto de la Biblia, empezamos a hablar y todo va cuadrando, o la mayoría va cuadrando, es como que más me gusta todavía. Esto que acá estamos viendo que también, ¿no? Agarrándose de esto que le dije también. ¿Estás compartiendo pantalla? Yo lo veo. ¿Eh? ¿Estás compartiendo pantalla? Sí. Yo no veo nada. Dice Tomás Ruiz ha empezado la función de compartir la pantalla, pero hace rato. ¿Nadie ve nada? No. En 10 minutos se va a sonar el show. ¿No tiene sentido? Bueno, aparte no, empiezan a llegar a la casa. La gente a mansalva, digamos. ¿Qué sintieron con la película? Uy, yo me re como que sentís un montón de lo que vas sintiendo la mina. Porque a mí te digo que me destruye cuando 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 la mina dice no se sienten en el fregadero y van ni uno. Sí, es re molesto eso. Por Dios, o sea, no lo hagan. Cuando empiezan a saltarle arriba es tipo no lo hagas, estúpido. Sí, es desesperante que no le den bola. La mina dice que a mí no me escuchan, ¿viste qué le dicen? Aparte como que la mina es re cuidadosa con la casa, ¿viste? 100%. Y sentís que le entra gente y le hace un quilombo terrible y sentís mucha desesperación. A mí me da gracia porque la mina era re limpia y ya cuando llega la vieja esa empieza a hacer la limonada y deja todo tirado por todos lados, la ropa en el piso. Claro. La mina se pone loca. Cada vez va a tener entonces más sentido lo que dice Tom. Sí, si la ves más metafóricamente como la naturaleza tiene sentido. Es como que cada acción viste del hombre es como que hace mierda. Destruye la casa. En general. A mí me gusta mucho esto de cómo te sentís viéndolo porque creo que está pensado perfecto para que te haga mierda psicológicamente. A mí no me hizo mierda pero sí como que me sentía o sea como que transmite los sentimientos de la piba. A mí sí la parte de lo del bebé me hizo más peso. Es que si te ponés el lugar de la mina tipo le hace mierda la casa le destruyen el hijo tipo la mina ya estaba re loca al final. Esa donde se escucha como no sé si se escucha ahora a mí me pareció escucharlo como a flasheé que le ve como que choca con el marco de la vuelta y te la dijeron el cuello te muestran el tipo Tiene un labio tremendo de lo que es el tonido es como que no sé en qué contexto la vieron si estaban todo de noche con el volumen al mango pero si lo ves en total silencio con lo máximo que puedas el silencio incluso te pone incómodo todo el tiempo te pone incómodo Obviamente me tapé cuando vi esa imagen parecía como que estaban comiendo al bebé no sé ay mire ay mire bueno ya hemos visto películas hace tantos años me da mucha impresión yo no sé yo no me esperaba que se lo coman así tampoco o sea bueno que lo maten puede ser hay que perdonarlos están arrepentidos acaban de matar a tu hijo hijo de puta es una teoría bueno en la iglesia en la misa se toma la sangre de Cristo ¿y quiénes son los que lo toman la que lo toman los fieles? que sentían sí siguiendo esa analogía tenía sentido sí bueno yo como sabía todo esto y lo pensé mucho de ese lado la vi constantemente de ese lado y es o sea si no es a propósito es un genio que lo escribió porque le salió igual igual y que se le ocurrió a la teoría también y es una genial manera para mostrar lo importante de la Biblia aunque no te guste sí de este tipo no vieron nada más ¿no? nunca vieron una Biblia ¿cómo? no sé quién era se llama Darren Aronofsky no yo no lo conozco el tipo hizo una película que se llama Requiem por un sueño ¿me suena? ¿me resuena? se me cortó un justo de su manera ¿en qué parte? en la cuando dijiste la película siempre sueño Requiem por un sueño cuando dijiste sueño Lizzie se emocionó se la habrá cortado un sueño sí esa también es re cruda boludo al final Lizzie pensando todas tienen que ser un sueño todas tienen que ser un sueño debe ser un sueño ya se va a despertar ya se va a despertar la próxima cena se despierta cuando se despierta cuando se despierta la mina en la cama ahí se va a ver un sueño ni siquiera existió la noche andando con un sueño está Lizzie ahí tipo ya sé cuándo se despertó al fin esta vez Tommy no me vencerá esto sí que es un sueño igual ponele si era Jennifer Lawrence la que se despertaba en la cama podía llegar a ser pero no es pero no es no no como no es podés descartar esa teoría pero si no podría ser que la mina esté re drogada y flashea todos los días no me lo imagino a Lizzie esperando que sea Jennifer Lawrence de vuelta cuando terminemos el Zoom me voy a investigar debe haber alguna referencia a un sueño en la vida tiene que haber por eso la cena del final pero en este caso me parece que no es como que se resetea y vuelve a empezar todo medio una una teoría de Fénix metieron ahí y no sé para que no se haga tan mierda todo en la metáfora esa de que nosotros el ser humano está haciendo mierda está destruyendo el planeta capaz es lo que debería pasar no escuché la primera parte ¿qué dijiste? además ese final que como que se resetea todo es lo que debería pasar para que empezara a solucionar el problema de que nosotros los seres humanos o sea todos los que fueron entrando a la casa dejen de hacer mierda el planeta dejemos de hacer mierda el planeta no sé pienso pienso no no puede ser por eso que decía con Fer que se resetea todo todo el tiempo que pasa siempre lo mismo y es como toda una constante o no o sea de ser toda una constante ¿por qué cambia la chica? no sé si es como que va cambiando de mundo claro o sea el hecho de que de que no sea Jennifer Lawrence todas las veces también como que te te descoloca no sé ¿qué cambiaría? o sea ¿qué habría de diferente en otra? no yo creo que es para que Lizzie no diga que era un sueño nada más es eso la parte del corazón claro ¿qué tal? ¿el corazón? claro porque se rompe digamos se rompe uno al principio pero la piba tiene otro digamos en el corazón se rompe el del anterior la que ves al inicio que le pasó lo mismo ese es el que rompe para mí cuando cuando se rompe digamos la piedra esa el corazón es cuando se roban la manzana ponerla y se rompe como ese nexo de confianza entre el de arriba y estos dos sí claro hasta ahí está todo bien digamos pero fíjate que cuando se muere se lo vuelve a sacar o sea ¿qué es? porque era lo que reseteaba todo era lo que reconstruía la casa creo que es justamente la vida ¿no? es como la semilla de la vida ahora sí claro porque cuando se lo saca la casa vuelve a cobrar vida justamente es como un fruto puro digamos de esta madre naturaleza por decirlo en algún modo sí creo que le dice el amor él mismo le dice sí sí te queda algo todavía algo así en la mía ya le decía ya basta esta casa no sirve para nada ya déjame estoy burro sí déjame morir como puta ¿no se corta el sumo volvemos a entrar al mismo? no sé si se corta no sé cómo funciona esto sí ahora menos un minuto ¿volvemos todos a entrar igual? sí 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 todas estas películas son como muy parecidas entre sí no pasa en un tiempo sí bueno pero me pasa rápido también no es pesado a mí no me parece muy tenso te mantienes mucho tiempo viste ahí al borde duras dos horas está bien duras dos horas no es como no sé la primera que vimos con el Tom Cruise que duras casi tres bueno pero igual no parte hasta que Tom, Val, Val y todo eso igual hasta ahora de las tres que vimos la que más me gustó todavía sí es el Tom Cruise bueno bien porque es la que más es la que más es la que más discutimos es la que más un sueño era para Lizzy no no la que más sueño era era la dos la segunda la de sí sí eso sí pero es como que sabes más la de Lynch es como más esta y la de Lynch son como más bueno esta ahora que Tommy me dijo así lo de la Biblia todo eso es como que tiene más sentido un montón de cosas que si no no te las dicen bueno a ver todo eso ahora es como que les había ocurrido pero ni descapacidad la podría ver mil veces y no se me va a ocurrir nunca bueno ahora que tienen digamos esa explicación porque tampoco es que es una explicación digamos son interpretaciones nada más no pero sí es muy válida esa interpretación alguna explicación tiene que tener todo pero ponele antes que yo le dijera eso ¿qué interpretaban de la película? ¿qué falopa pura? o más o menos yo no le encontraba un microconductor central sí tenía cosas como que la mina estaba muy vinculada con la casa y yo entendía que la mina era la casa claro claro sí yo lo llevaba por eso cuando tocaba la pared como que veía su corazón marchitándose y otra cosa es que la mina sentía y sabía todo lo que pasaba en la casa tipo como que escuchaba más fuerte que el resto no sé si te diste cuenta pero capaz estaba en otra habitación y seguía escuchando todo lo que pasaba en otras habitaciones o sea nunca se le pasaba nada de ahí y también lo que veía que a medida que como que ella sentía que iba perdiendo al chabón la casa se iba haciendo más mierda si vos tomás todo lo que dijo lauti y lo ponés en la teoría de la biblia tomás más sentido hay una sola cosa que no tengo que es como que ella no le quiere perder a él ¿viste? a al chabón que no sé qué sería yo lo que ahí vi es que la mina le molestaba que el tipo necesite tener gente en la casa como para estar bien como que ella quería estar solo y el flaco le dice que nunca era suficiente estaba triste porque no le daba lo suficiente pero el flaco ¿quién es? bueno ahí entra esta otra teoría digamos como que se unen perfectamente este tema de la devoción por el artista es como que ¿qué hubiese pasado si Dios fuese consciente digamos si fuese egocéntrico que necesitase él para seguir adelante o X de la aprobación de la gente que después lo va a venerar y la verdad es que es súper válido y ahí es como la teoría completa ¿no? sí pero era mina ¿por qué no le quiere fallar al chabón o le da todo eso? yo no lo entiendo o sea sería la tierra con Dios porque sí sería como la madre naturaleza ponele que no entiende por qué el que crea todo necesita sí o sí la aprobación de la gente ¿por qué no puede hacerlo solamente por como se llama esto por por buena fe por altruismo no pero de hecho ella no quiere a la gente por eso mismo porque la destruyen la casa por eso mismo o sea ella no entiende por qué el otro necesita que alguien le diga o estén atrás de él y le dice te di todo pero no fue suficiente si ahí el te di todo no sé qué puede llegar a contemplar eso la verdad que no que no lo sé capaz que en realidad Dios no es lo superior sino que lo superior es la madre naturaleza y Dios es abajo y no están unidos no como dice la Biblia sino la Biblia pone a Dios arriba de todo sino que vos pensá que justamente cuando explota la casa el único que sobrevive es el flaco todos se mueren como que incluso me parece como que no tienen ningún raspón nada es como que bueno el tipo está re bien tiene la cara de guapo otra vez si la Biblia le dice como ya está viste y el tipo no quiero intentarlo una vez más a ver si sabemos en algún momento dice en el que año ocurre la película no 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 de hecho yo pensé que era el pasado y después me di cuenta que era más moderno ¿qué era digamos de ahora? claro porque parecía muy antiguo al principio y después cuando sacan los celulares y todo eso ahí me di cuenta que era más actual pero la casa y todo es muy ahora la diferencia entre esta y las otras en cuanto a aspectos de colores y esas cosas es como que esta es mucho centrada o sea va todo marrón feo asqueroso en la guerra que se pone medio ahí sí cada habitación tenía más colores más verde más rojo bueno viste acá también sirve esto como decimos siempre el tema de las escaleras viste que en el mar estaba todo rojo y se come al pibe o sea más infierno que eso no podés encontrar claro pero ¿qué sería el hijo? ya lo dijeron tipo estamos seguros de qué sería porque viste que el chabón dice que quiere tener hijos y ella dice que no porque todavía faltan cosas pero después cuando habla con la vieja con la otra como que también dice que sí quiere hijos pero el chabón no le da bola igual convengamos que la mina era su primer día de vida básicamente acababa de nacer básicamente ahora que decís esto Lauti capaz que el tipo no o sea que ya había tenido tantos hijos antes reiteradas todas las otras veces que dijo bueno a ver si la estiro un poco y todavía no revienta todo porque él sabe que cuando tenga el hijo empieza toda la gilada claro habíamos llegado medio a la conclusión con él que vendría a ser como Cristo el pibe estamos medio en la duda de que si es el mundo Cristo ¿qué es? para salvar al primer quilombo ¿no? que sería cuando se matan a los hermanos que sería que lo tienen como para salvar el primer quilombo porque eso pasa cuando vuelve del hospital no pasa más adelante no lo tiene porque la mina como que le dice que ni siquiera la coge y se quiere ir y ahí le dice bueno está bien está con un pibe es verdad pasa cuando termina el velorio del ese velorio que hacen un quilombo escandaloso y y de hecho la mina sabe que está embarazada a la media hora apenas termina ya sabe que está embarazada sí ¿así no pasa en la Biblia? claro sí por eso es medio milagroso eso bueno incluso ahora estoy siendo medio así memoria pero la postura del tipo no es como wow que bien es todo lo contrario o me equivoco no está contento está contento primero como que pone cara de rara y después dice así bueno y después ese chaval se pone a escribir se va y le dice gracias no porque la tristeza de la gente lo tuyo y no sé qué más y le sale la obra digamos lo que yo decía la última cuando el bebé lo preguntabas yo decía que bueno si es como así como dice todo miro la Biblia y todo eso el bebé podría ser Cristo y viste que hay la cena esa que yo digo que como que se come al bebé como cuando en la misa los fieles toman la sangre de Cristo el vino ese no sé no eso está bien pasa que como que no o sea si tomamos fragmentos de la película y los encasillamos sí va pero me hace ruido por ejemplo eso que les comentaba de la parte de que la mina habla con la otra mina que le dicen mirá como el bombachudo que tenés tenés que usar otro y ella agarra y lo tira todas esas cosas no sé yo me quedan ahí medias colgadas sí o como para intentar digamos representar en un personaje una idea es verdad que vos decís bueno es normal que un ente natural con alguien y capaz que no pero como yo tampoco es un poco es como no sé no digo necesario pero por lo menos queda bien ¿se puede ver ahora lo que pongo en la pantalla? sí sí bueno también existe la posibilidad de que haya un montón de referencias a la biblioteca que nos pasan de largo como lo que digo yo al final a ver al final me descolocó totalmente y si y si los hijos son tipo los animales que se los comen todos sí o puede ser otra idea que es como que la sociedad te termina devorando todo como que mezcla ahí un poco de literalidad con simbolismo y cocaína en el guión ¿no? por supuesto bueno a mí me parecía que era una gran metáfora de toda la película no entendía pero ahora que vos decís eso es como que te da una explicación me da una explicación y me da ganas de ver la vuelta perfecto uy claro hace que ahora ahora que 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 es la Biblia y la Danieva todo eso eh al principio cuando el tipo llega cuando Ed Harris se llama Tommy sí sí y tiene una foto del chabón sí tiempo después está rota esa foto sí como tranquilamente podría ser Dios eso bueno no pero cuando la encuentran es cuando el chabón los echa o no sí no el que la rompe es el otro hijo de la pareja esa que viene que que dice vamos a ver lo que significa esto y dice vamos a ver hay como mucho detalle que te el tema es eso que yo decía que por ejemplo yo sé que en la Biblia hay dos hermanos que se pelean que son Caín y Abel ahora vos me decís que tranquilamente pueden ser esos dos pibes sí además justamente Caín mata Abel con una piedra así es como que viste todo el mundo aparece de la nada y todos tienen injerencia no sé igual la función de Caín y Abel en la Biblia o sea no sé qué hacen si lo querés llevar ahí lo mata justamente con la llave de lo que sería el paraíso porque el chabón rompe el picaporte y lo mata con ese que encima era el picaporte digamos del cuarto donde no podía entrar yo le decía antes lo de las escaleras otra vez eso es como que siempre siempre va a ser así el chabón viste que al mismo momento como que está arriba de todo arriba arriba y mira como diciendo otra tengo que ponerme a laburar y bueno y acá vemos cómo termina todo en el en el final esas cosas no erran nunca qué terror por acá cuando le rompen el cuello sí, sí es una imagen muy fuerte no me hizo nada boludo tanto le digo el ruido hay como un ruido es como cuando mata al Avenger ahí va ahí va no, encima la desesperación de la mía pobre después la cagan la piña a mí te juro no tengo miedo porque miedo no, pero en el momento estás tan penetrado que te ponen al loco este que hoy sí dice lo mismo que él le dice al otro cuando se le muere el hijo exacto yo repito no entiendo cómo esta película la hace mierda tanto no es tan tan mala ¿qué hace yo? tranquilo Lizy ya pasó ya pasó mirá mirá cómo se lo como yo no sé por qué la clasificaron como de terror en una de terror es tipo sí no sé por qué es terror yo le decía al auto y hoy lo mismo no sé por qué es terror porque terror no te da en un par de momentos tiene como un suspenso ahí que decir me voy a asustar sobre todo al principio igual la verdad que yo no sabía calificarla porque la verdad que no no sé de ahí el cantar todo todo muy delicioso y acá se saca ahí lo que sí es como muy violenta muy desaforada esta parte muy demasiado fuerte es lo bueno si la tomamos así es el ser humano haciendo mierda a la naturaleza o claro es un poco lo que decíamos recién ¿no? como que no 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 y es que por Dios de salvarlo si en realidad para mí es como que no a ver no sé cómo decirlo es como que no no puede interceder lo suficiente como para que no pasen las cosas porque como que en el fondo le gusta necesita que pase esto para poder volver a escribir básicamente sí no sé no sé es como necesitar viste figurar por decirlo de alguna forma está bueno esto que decirlo de escribir no lo había pensado yo entendí eso que necesitaba esta piedra para poder empezar a escribir de vuelta o sea tener hijo para escribir otro libro como que necesita escribir otro libro o sea lo que le pasaba al chabón era que estando con la mina sola no se inspiraba aparte que el chabón empieza a escribir cuando pasa todo eso después del velorio dice con todo lo que pasó toda esta gente la alegría y la tristeza de esta gente y esta noticia que vos me decís ahí se inspiró y escribe ¿qué es lo que escribe? ¿es un libro random o es algo particular? te cuenta la historia de cómo estaba hecha mierda la casa y se pone o sea la reconstruye y se pone todo verde porque la mina cuando se pone a leer muestran eso tipo sale la imagen para arriba y muestra la casa quemada todo el pasto aquí se le agarra la mano y si claro se agarra la mano y empieza a construirse todo si te pones religioso si puedes leer la biblia básicamente y si vos te pones bien estricto religioso Adán y Eva es el viejo testamento y cuando tiene el hijo es el nuevo testamento y el otro lo que pasa al final es el apocalipsis o sea la biblia textual ahora ¿por qué tan fea no ella siendo semi-ferral en la anterior? si no se ahí no hubo plata para la última trim me parece ¿cómo? ¿cómo? es lo que dijo Fer para mí termina de sanar todo si no es como que voy a arrancar como el ciclo no sé y ahora en estos ciclos que parecen hasta interminables el tipo siempre escribe lo mismo escribe otras cosas es como una y otra vez la misma inspiración con otra con otra mujer claramente yo entiendo que escribe diferentes libros que va escribiendo muchos libros pero puede ser que como que las minas sean mundos y listo se caga un mundo va a crear vida y así por eso le pedía que no la deje ¿viste? si puede ser si no sé yo creo que la lectura principal la la hemos descifrado bueno la devoción esto también pasaba al principio no me acordaba que era tan explícito el principio es igual es igual con Jennifer Lawrence mira si si es igual te diría que bueno ahí entonces puede ser tranquilamente lo que dice lo que dijo Lauti que él escribe siempre el mismo cuento pero va cambiando el mood y que las chicas son las chicas son distintos mundos lo que escribe él es el génesis digamos pero ¿qué es el génesis? la mina se pone claro la mina se pone a leer la historia es como que no hay nada todo quemado está hecho mierda todo se agarran de la mano y como que empieza a crecer crece el pasto la casa se pone linda de vuelta crecen los bosques alrededor eso se cuenta y le dice es hermoso vos decís tranquilamente lo que dicen ustedes Dios creando escribiendo el génesis y en este caso con el perlores y después la otra chica que aparece son los distintos mundos sí lo raro es que necesita la gente para crearlo para escribirlo que le gusta el tipo le gustaba ser reconocido por lo que hizo que es lo que dice Tommy que es medio el egocentrismo de salir y ponerse ahí a que le saquen fotos como que le gustaba esa parte como que Dios como que Dios necesita la aprobación del ser humano o algo así sería por eso yo digo que como que se entregan las teorías de que habla de la Biblia por un lado claramente está fuera de discusión y por el otro lado de el rol del artista con su obra ponerle este tipo como director mostrando la película esto tomen muchas comillas tipo diciendo mirá yo te hago una película de la Biblia en el 2017 ¿dónde están mis fanáticos que quieren otra vez? eso es como esto puede ser con cualquier artista como un músico o cualquier cosa es como que mezcla para mí mezcla dos cosas y bueno en ese egocentrismo del loco es ¿de cómo elijo? antes de que se contase con eso con la mesa anterior las tres películas que vimos claramente son todas diferentes entre sí sí sin embargo hay como pequeñas cosas ¿no? entrelazan todo esa cosa de prestar atención a estas boludeces los sueños acá no a ver tranquilamente acá cuando va al jardín ahí se ve todo verde podría decirme mirá che estás soñando no se le ocurre ninguno a eso a mí sí pero creo que no corre cuestión que es como que si bien son todas como diferentes viste te hacen no sé yo yo lo digo siempre que te hacen sentir cosas que te movilizan un poco yo me olvidé de esta escena mirá y acá es como el polvito la madre naturaleza tratando de reclar la casa o también claro que eso te da la bronca porque es una mina con una casa gigante y todos se la hacen mierda por si yo quiero ver esto del polvito que dice el auto y que es como el mismo tal que eso la verdad que no a usted no se les ocurre nada que puede ser eso del polvito yo no sé no yo no vos la auto yo no sé la madre el polvito si o sea que vendría a ser no 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 eso es como lo único que no a mi me quedan un par de cosas resultos o sea si la idea general está perfecto ya les digo la charla esa con la vieja no sé qué onda ah sí parecido es lo mismo ese mismo frasco que tenía un montón y por el color o sea por qué elige eso no sé el color es el mismo por qué le agarran esas convulsiones de cada rato eso será algo para digamos separarse de la casa no sé no lo creo sí 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 claramente porque ella empieza a sentir todos los ruidos de la casa en un momento tipo cada vez que le agarra eso los sonidos de la casa se amplifican como siente todo lo que está pasando en la casa y toma eso y se calma claro y pero de última por qué por qué quisiera ella digamos como separarse de la casa si es como su mayor obra es porque sufre por eso se no sentir el dolor en todo caso claro eso no lo había pensado nunca siempre como un dato medio random entonces Alicia vos esta cómo queda en tu ranking de la serie que vimos y si si te lo hago toda tu vida lo voy a contar un rato a largo la primera la de Tom Cruise esta la segunda y Mooncon Drive la tercera ¿esta te gustó más que Mooncon Drive? Usted está buscando que los pulicemos no lo que pasa es que no de verdad la debería haber de vuelta la de Time in the verla de corrida usted no puede decir eso y después decirla debería haber de vuelta eso tiene que arrepentir no no lo que pasa es que al haberla visto así al haberla visto en dos partes es como que no sé como que no esta película también si yo te la corto no sé a la hora y te la vuelvo a poner pero lo hubieras visto de vuelta ahí hice trampa busqué en internet mientras estábamos hablando teóricamente ese polvo o líquido es la luz solar que necesita después de la tormenta tomar la naturaleza esa es la explicación que le dan pero ¿qué da yo? es un carca bueno yo estaba pensando en un momento me quedé colgado con eso que dejo el auto cuando la vieja le dice lo de la bombacha mira que es amarilla es el mismo color del polvito que toma guarda la tuite claro y seguramente debe haber alguna explicación de eso bueno yo me estaba dando a acordar pero no no es eso hay un en la biblia hay como una se escucha mal se escucha mal no se escuchó lo de recién ¿qué hay? hay como una un animal creo que una vibra que a eso no sabía que era creo que tienta no recuerdo si es a a Dan o a Eva si a Eva que coma la manzana en este caso sería que agarren el corazón que está en la casa no sé porque la vieja es Eva al fin y al cabo en la historia en la teoría que 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 receptamos entonces si pero Eva después de tener dos hijos eso era Eva que ya comía manzanas claro bueno a ver la manzana el corazón se rompe antes de que aparezcan los hijos también aparece aparece vos sentate también como apenas llegan a la casa una cosa es cuando está el chabón solo que sería Adam otra cosa es cuando llega después Eva como apenas llega Eva se termina de romper toda la casa de hecho en un momento la mira como dice no los quiero ver mal los cada pedo después los vas a buscar y están marchando abre la puerta y Eva la saca cagando le dicen no hay privacidad en esta casa quién son te dejan entrar no sé si se entiende sí sí eso también guía con esta teoría que todo se reinicia y ellos son partícipes del reinicio son actores de reparto para mí es como que saben lo que hacen y lo hacen a propósito porque está en su naturaleza no es que lo hacen muy por accidente no claro sí por eso era como que ella la invitaba en esa casa así la hacían sentir como que todos eran dueños de la casa y ella le remolestaba a veces ahí le tiraba un bachanel que es del mismo color del polvito como diría el licenciado Salcedo bueno incluso fijate como como dice el Audi como bien dice el Audi lo único que resalta en esa parte es esto ahora el contraste de los colores se va a ver bien sí sí más arqueroso viejo y eso que resalta ahí sí por eso me llamaba la atención y de hecho le tiran las mías y la esconden eso podría verse como no sé si el polvito amarillo es como la luz solar digamos que se necesita para separar esto puede ser como la energía de la otra una cosa así es como le esconde el encendedor al otro a esta le esconde la tanga mira como le deja la cocina aquí porque eso se iba dando para hacer una limonada encima eran dos vasos roñosos dos vasos roñosos de limonada y eso se iba toda una cocina yo quería poner cuando se muere el boludo que también cuando se pelean los dos hermanos digamos que lo mata el tipo es durísimo creo que acá vienen cuando le rompen el coso si ahí llegan los hijos se van a discutir no pero un boludo la verdad si tienes el para el qué tenés en mente para decir la semana que viene y no sé esta como que o sea como que decir la teoría esa que dije yo y como que se soluciona todo a mí me gusta algo que se llama debate de ambas posturas como que la primera como no como la como la primera sí y la primera fue más abierta la interpretación mira una de Linch puede ir también pero con o sea la artillería pesada no es no es muy para el drive vamos a ir con la artillería pesada de Linch no no con la artillería pesada del final del medio porque la del final es que no se no se puede ver directamente no se puede ver tan así es tan fuerte bueno si la quieren ver la vemos ahí no es el tipo que hacía esto el tipo como que tira su sangre adentro del vidrio no sé qué es como que está re caliente o capaz que es como como al final como que le agarra el corazón y sale la piedra como para ver si puede rescatar un poco de ahí a mí lo que me hizo me hizo ruido toda la película era la parte de viste cuando cae la sangre que explota la bombilla de la luz y le marca como la puerta que va a un túnel bueno por distintos motivos termina no entrando y al final va ahí y explota todo eso que sería tipo el núcleo no entiendo eso claro sí, sí puede ser bueno eso también iría conectado a esta esta cosa de que todo se repite una y otra vez que está como sellado para evitar viste que vuelva a tener que repetirse de nuevo pero ella la descubre por la sangre claro ella la descubre por la sangre del chabón eso que está tomando es el mismo color de polvito y todo y la bombacha y todo no sé si le habían hablado y yo me colgué en un momento oh, que hecho está complicado lo dijimos lo dijimos más como strike 3 ya perdón quizás andro abandonaba la sesión se quiere ir porque no es un sueño yo creo que y Tommy tenés que tenés que recomendar alguna que sea el sueño si el tipo se pone un poquito se suma un poquito de puntos porque últimamente esa es pesada ¿cuál? ya ahora después les voy a mandar la dale y Fer y Lauti que también me dieron las tres cuál el ranking como es la que más le gustó o la que menos le gustó y esta debería ser la que menos me gustó pero no es que no me gustó sino que las otras son como más una obra de arte no sé esta es como más simple creo yo ¿y esta te parece la más simple? y las otras sí las otras me hicieron pensar demasiado cuando Tommy dijo que era una historia bíblica ya está pum yo creo que la otra igual lo que hablábamos la otra vez esta película me transmite mucho más sentimientos que las otras dos que vimos bueno está bueno porque este tipo es como que siempre busca generar el impacto también en la gente entonces eso que dice eso que dice el Audi las otras dos al ser tan rebuscada la delincha tan rebuscada que a veces la tenés que pensar tanto tanto estar tan tan pendiente de todo detalle eso del otro que a veces es muy difícil que te genere algo además yo creo que las otras la de Tom Cruise tenía mucho mejor utilización de los efectos de luz los colores todo eso como que tenía más para analizar de ese lado creo yo claramente todo es estilo diferente no uno del otro claro por eso este no usa tanto ese tipo de información sino que es más directo lo que pasa lo que pasa es como que va la mesa es como que va esta primero la de Tom Cruise te escucho medio cortado vos tenés ruido atrás no yo tengo internet después le voy a putear a Fede hace días tengo internet está bien siempre viene bien putear a Fede mi ranking creo que es la de Mulholland Drive primero y creo que esta va segunda y la última la de Tom Cruise las tres me gustaron a mí o sea no es que la tercera no me gustó yo no me a mí lo que me pasó es que tardé mucho más en meterme en películas en general un interés la de Tom Cruise que estas dos tiene una un inicio lento tiene una hora y pico de introducción de personaje tiene y ahí te perdés como la mitad de la película y este es lo contrario tipo ya inicia la historia y ni siquiera sabes quiénes son tipo claro pero está bueno boludo no me perdí un segundo esta película un detalle de hecho digo que no tienen ni nombre los personajes el tipo estaba tan alto que no sé dónde estaba boludo estaba en el techo pero es verdad no tienen nombre los personajes no usando la teoría esta porque mirá ahí el tipo está parado sobre los rayos de la luz es como que está en el cielo viste no hay nada más y los mira pelear a los hijos ahí abajo y dice que estos pelotudos me hacen bajar después la piba echa un par de arriba también o sea hay unos que se meten en su habitación del negro en la pieza pero después saca a gente que está fuera de la habitación igual la dice que bajan pero ¿están en la habitación o están en el estudio? no, están en la habitación el estudio estaba cerrado claro se va a cortar seguramente ahora el estudio era el paraíso el mismo color que el agua la digo hace 5 minutos como si fuera algo nuevo ¿te lo dijimos? no no lo dije no lo dije tengo una idea muy loca que es que el tipo es Dios pero Lizy estuvimos hablando de eso durante 40 minutos ahí está si yo puede ser que compre compre eso que las pibas son como planetas por así decirlo y que bueno Dios va va cambiando de un lado al otro claro que va la vida o el amor digamos de él lo que ama a distintos planetas a mediante y bueno toda su mierda después va a otro por eso era también el sentimiento de la piba de que sentía que lo perdía mientras más sexy se tenía él por ejemplo con sus libros o cosas ella iba sintiendo como que la dejaba y nadie lo perdía no que ella quería que le vaya bien pero que no traiga gente o que la gente le destruía la casa claro sería como la naturaleza diciendo bueno no confíes en la humanidad que ya no tiene sentido confía en la naturaleza yo a ella no la vería tanto así como la naturaleza general sino como a un mundo ¿entendés? a un planeta en particular y entonces digamos la mina al principio la que explota primero es otro planeta es otro planeta claro se podría decir que nosotros antes habitamos otro planeta si querés bueno te muestra la vida en el planeta tierra por ejemplo que vendría a ser esta Jennifer y después cuando se muere Jennifer el chabón es como en otro planeta en Marte ponerlo claro ponerle y esa piedra es como lo fundamental que es el amor digamos porque ella le saca él le saca eso a ella y lo pone ahí como en un pedestal con la piba que se despierta el último sería el nuevo hogar por así decirlo me gusta la vuelta de tuerca de los universos de los planetas está bueno más que nada porque les cambia viste claro si no sería la misma claro entonces sería como medio al pedo digamos volver a ser todo nuevo sin cambiar el planeta claro y de hecho el simbolismo de la casa o sea el hogar es como donde va alojar ese amor que él siente que sería la piedra y bueno están ahí hasta que claramente no da más la casa y se muere bueno me gusta estás metido estás metido es que le presté mucha atención a este película la gente la miró las otras vi el resumen el de te lo resumo te lo resumo así nomás y viene a la reunión no es que aparte la acabo de ver a estas las otras las veía tipo a la noche otro día tomando un cervecito y me gustó no la dibujó la otra también la otra no tanto ¿qué pasa a Nisi que te están gritando ahí? no me viejo me juego ¿por qué no se suma a la película gritemos decimos John Wick John Wick John Wick y de repente se despertó y era Neo que estaba durmiendo el derro de la Matrix bueno me alegro que por lo menos les haya gustado la película y la mitad actuó bastante bien yo esperaba que sea medio ¿la qué? perdón que Jennifer Lawrence actuó bastante mejor de lo que esperaba igual si le prestás atención tipo tiene dos caras una que es llorando y la otra con cara de no entiendo nada estoy preocupado es que para eso la contrata la cara la cara desorbitada claro que es por la que se pasea casi toda la película tipo va caminando despacio tipo what the fuck no entiendo nada ¿qué pasa acá loco? hasta cuando le dicen bueno hace otras cosas reíte sé simpática no eso no me dale claro por eso la contrata para esta película tenés que actuar todo el tiempo como si estuvieras sorprendida ah eso es lo mío bueno ya después les voy a mandar la próxima así Liz si está contento porque lo va a hacer pensar o le va a quemar el cerebro que es posible o cualquiera oh mirá mató la bajita loco ahí se pone mal después voy a ver si edito estos tres videos y los pongo en uno solo y veo que dale y de acá a youtube ¿qué? y de acá a youtube y de youtube al estrellato y de youtube a youporn en el video aparece de uno al otro si sabía esto antes para la próxima me produzco me baño me pongo una camisita y cortezco con cámara y todo y bueno yo quería no sé si porque no sé cómo manejar estas cosas entonces o de hacer tipo una placa con ¿viste esto? el beat emoji que Lizy es rubio en uno de esos stickers ah sí tipo una placa como esa con cinco o cuatro los que seamos y de fondo y de fondo lo que se dice o meter directamente el video lo dejo a su criterio director me gusta los beat mochi está voy a ver cómo la solución así que bueno muchachos estamos hablando después pasa la próxima sí me gusta que está decidido acerca de la próxima eso me da más esperanza ¿cómo? creo que me avises cuál es la próxima así se empiezo a meterme en el tema me llegás a ver esta vez ¿no? hijo de puta te presentás sin estudiar es que la tenés que un tirón la próxima no vale digamos verla de dos veces en dos partes la única que no pide un tirón fue la de Lynch que se cortó la luz la que se te corta la luz fue la de Lynch sí fue la única que para mí la corta estuvo la luz pero bueno con el pie desenchufó la compu ¿viste? a mí se le desajustó el cerebro de tanto procesar la vió Naomi Watts que estaba picante y dijo no, mejor me duermo porque si no voy a tener una noche complicada no voy a poder dormir esta noche empezaron a besarse la desenchufó ay no esto no otro Vladimir no ya tuve la de hoy mejor la veo mañana y arranco así y hoy amerita cosqueada no no pero es la madre naturaleza ya no puedo con la madre naturaleza no es cosa que no se jode bueno estamos hablando si puedo dale nos vemos señor navajal 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 Gracias por ver el video